Jardín del Júbilo Uff, mapa curioso, eh Vamos a tener que ir fuerte, cabrón Awe, queriño ¿Qué hace días que no juego contigo, bombón? ¿Me estoy tocando ya el motor? Vamos, si no han pasado ni 5 segundos, cabrón Eh, que no entro Estoy muy fuerte Hola, Javi Empotrada ¿Está bien? ¿Necesitas ayuda o algo? ¿Qué? ¿Equilibrada? ¿Eso qué ha sido, tío? ¿Denjar? Este es el huevo Vale, por si acaso, no sé qué Venga, para el gancho Vaya chungo ha tirado, tío No ha sido ni un segundo de animación, eh O sea, la ha tirado justo al pulsar el M1 Qué locura, cabrón Eh Para, cabrón 7 minutos es todo lo que necesito Para, cabrón Facilito ¿Han terminado un motor? Ah, había dos personas allí Vale, lo he visto pasar hacia la derecha Y están reparando el siguiente Una clodet La acabo de ver Vamos a infectarles Para joder la experiencia de juego de estos, cabrones Lo hemos quitado del salto Quiero tenerlos a todos infectados para que gasten los sprays, ¿sabes? Vale, aquí tengo a la Javi Tiene el palet del fondo de la camioneta Aquí Se va a ir hacia la carretera Eso es Hostia, justo le iba a dar, tío En el último segundito Destrozada De locos Vale, han gastado bastantes sprays No sé qué guay Vale, palet de gratis ¿Me sirve? Como lo hemos pillado a la Javi, ¿eh? No, realmente ya creo que iba a salir Pero Ha habido un poco de fase en el servidor, sí Bueno, para una vez que da ventaja No jodáis Perfect Y ahora tengo más razones para ir a por ti A ver si reparan los cuatro motores en este tiempo Yo sé, Wesker, macho Cómo la mete Cómo se mete ahí Cómo regatea Dios Cómo va de fuerte el Weskeriño Cómo te empotro contra el palet, guarra Es que el huevo No se lo espera a nadie, tío El huevo es una puta bestialidad A la hora de chasear Y la mayoría de la gente no lo usa Y es como Pero si es lo mejor que vas a encontrar, cabrón En el Weskeriño ¿Sabes? Porque te aumenta un huevo El tiempo de duración del poder En la mano Y nadie se lo espera Ahí puedes hacer main game Y ellos dicen ¿Qué pasa aquí, tío? ¿Por qué dura tanto? Oye, qué susto me da Gracias por el palet, por cierto No te preocupes Yo bajo el inmotor Facilito Tira de pales rápido Eso es Tira de pales rápido Va a patear esto La otra está infectada Vale, ya descubrí Dónde está la otra Claudette Que esta me interesa La quiero meter en infección No, no No tienes pales, niña Olvídate Toma Reventad ahí Contra las plantas Gracias por el palet A ver, ya te he dicho Que esta es Es de pales fácil Fíjate, a ver si le hacemos La 13-14 Hola La hemos agarrado No sé de dónde Pero la hemos agarrado Dile que sí Para darle las gracias Por haber Puesto tanto de su parte Con los pales Se lo agradecerán El resto de su survival Cuando tenga que tirarlo No sé si es que nada Vamos a buscar el motor ese De ahí atrás Que es el que estaban reparando Ok, McKay Aquí estaba mi prima La otra Claudette Vamos a despejar esto Facilito, eh Poquito a poco ¿Has visto unos pies? ¿O son cosas mías? Como ves, eran Mis porros Afectándome la cabeza O algo, no sé Ok Vale, esa está por allí La otra se quitó la mierda allí Igualmente tiene que reparar El motor entero Esta ¿Qué hizo? Oh, pues esta la puedo enganchar De una, eh Tiene la infección Completada, tío ¡Oh! ¡No! ¡Puto! Tienes que agarrarla, güey ¿Qué hace la otra Con la linterna? Llevo a gafas de sol ¡Gilipollas! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué hace la Claudette esta? ¡Está bien, Claudette! Sube, sube, por favor No, sube No me seas tóxica ¡Oh, el huevo otra vez, tío! ¡Es el huevo! ¡No se lo esperan, macho! ¿Habéis visto el midgame? Claro, es que El survivor está acostumbrado A jugar contra un Wesker Que no tiene nunca ese addon Entonces dice Vale Tiene como un segundito y medio Aprox En donde puede Tirar la segunda cometida Pero claro El huevo te lo sube al doble Entonces Nunca se lo esperan, tío Es como ¡Ah! Que me podía agarrar En tanto tiempo Vale Y encima Wesker Como no hace una animación así Tal cual ¿Sabes? Pues Un abrazo ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? Ya se acaba de pasar aquí Vamos a buscar a la otra Claude Tenemos que buscar algún llanto Algún quejido de dolor Hay que prestar atención al audio ahora Ah, la he visto Bueno A la vista también Vale A ver si sale esto Tiene salto a la ventana No lo va a hacer ¡Oh! ¡Folladita! Facilito, Claudete Facilito Quería que se quedase dentro del sack Para hacer el salto con bambúsel de ventana Pero no fue Gord F F F de Fansia ¡Epa! Que me he chocado contra algo Que estoy muy fuerte Tronco Partidita Facilita Bien disfrutada Y muy bonita Es el ambiente Que necesitas Escoge al killer Que te da vida ¿Ves, gente? ¿Para qué jugar con un killer? Que te vas a amargar Cuando tienes un montón Con los que puedes disfrutar ¿Sabes? Yo es lo que os recomiendo Realmente ¿Atrenaleina? No, atrenaleina F Bueno Bonita partida ha sido, ¿eh? Me lo he pasado muy bien, la verdad Hola Whisker no defrauda nunca Muy buen killer, tío Vale Y ahora por votación popular Habíais dicho caballero, ¿no? ¿Queréis ver a un caballerete o qué? ¡Vamos ahí! ¡De locos! ¡El guanqueriño! ¡La bestia! ¡El desplegador de anos! ¡La puta máquina del videojuego! ¡Joder! ¡Me corro con él! ¡De locos! ¡Coño! ¿Cuántos puntos hemos sacado, cabrón? 141.000 puntos Esto tiene que estar bug, ¿no? 141.000 puntos Pues sin nada más que había Dos serpentinas, tío ¿Qué? ¿Qué diablos? Me ha sido a gusto subir personajes, ¿sabes? 10 partidas Es un prestigio Está bien Es un prestigio ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿No? ¿Qué diablos?